Termino comentándoles que ha sido tan bueno el trabajo de Toño, que estoy pensando, nada más quiero que me den tiempo porque luego me empiezan a presionar con razón, porque ese es el trabajo de un buen periodista, me empiezan a decir, ¿y en dónde? Pero yo voy a invitar a Toño a que nos siga apoyando en el gobierno federal.